Vamos a seguir decorando este super mini álbum que empezamos el otro día Vamos a hacer toda la decoración de la portada y del interior Para ello voy a utilizar Almohadillas en 3D Pegamento que siempre lo tengo por aquí Esta herramienta de EkaTools que se llama Powder Tool Y que es con la que se quita el pegamento de las pegatinas Es un pincelito que suelta el polvo de talco Y las pegatinas y las pegatinas Y los diecats de la colección Antes de empezar a decorar voy a enseñaros los diecats Que no los enseñé el otro día Y aquí ya podéis ver las pegatinas que son de viaje Y son super super chulas Los diecats Hay por aquí algunos diecats chiquititos En colores lisos Que imagino que serán agujeros de algún tag Y veo por aquí este otro que es como un avioncito No sé si hay alguno más Si van saliendo pues ya los iré poniendo por aquí Un pelo mío que se me cae a puñados Y estos son los diecats Y sin más vamos a ponernos a decorar Mira la forma de utilizar la herramienta de los polvitos O la forma de quitar este pegamento Es primero colocar las almohadillas en 3D O cinta de doble cara O lo que sea que queramos utilizar Con este adorno ¿Vale? Una vez lo tenemos colocado todo Dejamos los papelitos puestos Y en el resto Aplicamos el pincel con polvos de talco O en este caso Con la herramienta de esta Que ya os digo que es una maravilla Porque va soltando el polvo de talco Pero sin pringar toda la mesa Y sin que haya mucho exceso Tampoco te lo respiramos Que respirar polvo de talco no es muy bueno Por eso ya no se usa en bebés tampoco Y nada le vais dando hasta que notáis que ya no pega Si veis que falta Pues se menea un poquito Sale un poco más Se pinga bien el pincel Y cuando veis que ya no pega nada Pues ya está Listo Sin pegamento Ya se ha convertido la pegatina en un diecats Y normalmente las pegatinas Pues son mucho más baratas que los diecats Con lo cual ahorramos bastante Voy a usar el juntos este Pero estoy pensándome si teñirlo con alguna tinta De pigmento Por ejemplo este color Finalmente me voy a decantar por pintar la maderita Con la tinta de pigmento Y lo que voy a hacer va a ser Poner un washi a la mitad Porque quiero pintar solo de la mitad para abajo Entonces busco lo que es más o menos la mitad O le quito un trocito más o menos de arriba Y lo que voy a pintar es esta parte de abajo Si es que al final El color menta me tira Y aunque no esté Pues eso Me lo saco un poco de la manga para incluir Que si que queda bien con el resto de elementos Pero me falta Me falta mint en esta portada Falta Y ya está Esto vamos más fácil Rápido imposible Me he cogido unos cuantos elementos Ya veis que algunos son pegatinas A las cuales he añadido el polvito de esto Para que se convirtiesen en die cuts Y lo que voy a hacer ahora es empezar con la composición Empiezo siempre con la portada Porque son los die cuts que más me gustan Siempre son los más bonitos Entonces suelo empezar con la portada por eso Un truco para darle volumen Para que haya muchas cositas Y para que se vea así bien completo Es poner siempre de fondo algunos elementos Como por ejemplo tags O cartelitos así grandes Letreritos de este tipo Que nos llenan bastante el fondo Y nos sirven de base Para luego pegar las cosas bonitas Las que más nos gustan Por ejemplo La llamita esta Y luego estos elementos más pequeñitos Los pondríamos al final Entonces aquí tenemos el handicap O la dificultad de que tenemos Puestas las borlitas estas Que la verdad que quedan súper monas En la portada Entonces ¿Qué podemos hacer? O cuando peguemos Al tener la almohadilla 3D Se nos Nos la saltaremos sin ningún problema O podemos añadir más volumen todavía Entonces añadimos una segunda Filita de die cuts Hay de De almohadillas 3D Este tag de aquí A mí me falta Cuerdecita Me gusta mucho ponerles Cuerdecitas a los tags de la portada Así que hago el agujero Y con la misma cuerda Que he utilizado en el interior Para el cuadernillo Voy a hacer La cuerdecita Esta de la Luego si vemos que sobra Pues ya Cortaré Sitúo las almohadillas De manera que Nos salte un poco Por encima Esto que hemos puesto antes Como habéis visto Solo he puesto pegamento En las zonas Que van encima De la llama Porque es donde se va a pegar En el resto No va a estar pegado Añado unas gotitas de pegamento Porque como está la pulpurina Puede ser que no se nos pegue El diecard Solo con las almohadillas 3D Me da igual que se vean Las letras medio tapadas Porque la gracia es Que queden varias capas La dulcaldía Pedagogía Solo con las narices Qued Axel Pero en un momento Con las miradas También todo Adolfo Voant Cuatro Abuelo Con En Acabes y creo que por ahora la portada se va a quedar así y voy a liarme con el interior al final decoraremos también las anillitas estas pero por ahora vamos a ver como decorarlo de dentro lo primero que voy a hacer va a ser recortar las tarjetas que más me guste porque van a ser parte del mini y el resto me las guardaré para un posible project life o para el journal o lo que sea así que nada voy a cortar por aquí tenemos el mini y al río con la decoración lo que van a ser recortar las tarjetas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por el otro lado pues lo mismo. Aquí un par de tarjetitas para un poquito de journaling y más espacio para fotos. Otro bolsillo por aquí. Y seguimos con un desplegable que incluye bolsillo dentro. Este super bolsillo grande para poner planos, para poner alguna tarjeta más de papel con fotografías y demás. Y por este lado tenemos un mini desplegable en el que pondré o journaling o alguna fotografía. Y aquí más espacio para fotos. Más sitio para fotografías. Otro desplegable parecido, utilizando una de las tarjetas de papel de tarjetas, por aquí. Un papelito de armadilla de papel de armadilla 3D. Y esta es una de las páginas que más me gusta porque de un error ha surgido un espacio en el que podéis poner un cuadernito. Y en este caso lo he decorado un poquito con este tie cut. En la última página, espacio para fotos y un último bolsellito con una tarjetita adentro. Y ahora lo único que me faltaría sería decorar un poquito estas arandelas que ahora mismo están sosas, sosas a pesar de ser rojitas. Con lo cual voy a poner un poquito de cinta y las ponemos bien bonitas. He cogido aquí unas cuantas cintas random, un trocito de Baker's Twine que me ha sobrado de poner en este tag. Este trocito de cinta negra, rosa y un trocito de tela. Ahora sí, aquí están los trocitos que me han sobrado de cinta. Las tijeras por este lado y la portada con sus lacitos. Aquí falta mucho volumen pero cuando añadamos las fotos esto se irá abriendo y nos vendrá genial que las argollas sean un poquito grandes. Y no la voy a poner cierre porque quiero que se aguante así, como si fuese una pieza más de decoración. Si hubiésemos querido cierre pues podríamos haber dejado más largas las tiras de pompones y nos servirían de lazo. O podríamos haber sacado un trocito de cinta por debajo del papel decorado. Es muy fácil añadirlo. Y nada, hasta aquí este mini lleno de cinta, lleno de purpurina y lleno de solapitas, de pestañas y de sitio para muchas, muchas fotos y mucho texto con la libretita que le hemos añadido al final. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta aquí este mini álbum tan chulo, me diréis que no ha quedado, vamos, de 10 con esta portada, con su brilli brilli, con las anillas llenas de lacitos y de cositas. Que es súper fácil, súper fácil de hacer y que, vamos, al resultón no le gana a nadie. Mirad, qué cosa tan bonita hemos hecho. Bueno, a mí es que la micro purpurina esta me tiene el corazón robado. Y... nada, ya habéis visto que es todo súper sencillo, técnicas muy muy fáciles. Y ya veis que no tenéis excusa para no marcaros un mini súper resultón con los viajes que habéis hecho este verano. Manos a la obra. Y nada más que deciros solamente que si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribíos al canal. Por aquí abajo hay un iconito que si le dais os podéis suscribir. Y así no os perderéis nada de nada de los próximos vídeos que vienen, que son preciosos. Nos vemos muy 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 prontito y espero que seáis muy felices. Un besito enorme. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!